Hablemos de Pandora 2. Según la exfiscal, Nilia Ramos manifiesta que Luis Javier Santos probablemente esté siguiendo una agenda política que venga desde Luis Redondo, y se entiende incluso como una persecución o amedrantamiento para que se puedan alinear los diputados principalmente nacionalistas y dar su voto para la elección de un nuevo fiscal general y fiscal adjunto. Definitivamente tenemos primero que analizar por qué el señor Luis Javier Santos no presentó un requerimiento fiscal para estos altos funcionarios en el tiempo que presentó el requerimiento fiscal Pandora. Uno. Dos. Recordemos que el caso de Pandora lo batió el Poder Judicial. No había suficientes medios de prueba. Tenemos que ver si no es una forma de presionar a los diputados de la oposición para que cojan al fiscal general que el partido en el poder quiere. En primer lugar, presentar un requerimiento fiscal cuando tiene suficientes medios de prueba. Si no hay medios de prueba, no va a poder sostener o sustentar un requerimiento fiscal. Y no es esa la gracia. La gracia es presentar un requerimiento, sustentarlo, llevarlo hasta el final y encontrar una condenatoria si hay los méritos suficientes. A criterio de expertos en derecho penal deben existir más requerimientos fiscales, ya que hay cientos de exfuncionarios, principalmente del gobierno de Juan Orlando Hernández, señalados en múltiples casos de corrupción. Hasta el momento, lo único que se ha hecho es permitirles la salida del país para que se nacionalicen en Nicaragua. Aquí no se les ha presentado ni siquiera una denuncia. Lo que pasa es que investigar casos de corrupción no es tan fácil. Se requiere de recursos económicos y de recursos humanos. Cuando le digo recursos humanos, es agente de investigación, especialistas en análisis financieros, en personas que puedan determinar si hay grado o no de responsabilidad en este tipo de actos que se cometen en contra de la administración pública. Porque no es lo mismo un robo o un hurto o otro tipo de delito de delincuencia común, como lo es este tipo de delincuencia organizada, en donde concurren algunos elementos más complicados y más complejos para poder determinar los grados de responsabilidad y lógicamente desenredar toda esta maraña de corrupción que se construyó a lo largo de los años, porque no es tan fácil llevar a los tribunales estos procesos. Otros políticos garantizan que la justicia debe ser pareja y que no debe de existir simplemente para infundir temor en los que no están como gobierno en turno, y mucho menos para beneficiar a los más pudientes. Este tipo de requerimientos son requerimientos mediáticos, públicos. De hecho, el requerimiento no se lo notifican al imputado, sino que lo publican en Facebook y en Instagram. Además, es bueno recordar que en el Pandora 1, esta misma gente, estos mismos fiscales, fracasaron y también van a fracasar en este nuevo requerimiento en Pandora 2, solo que le han dado vuelta la tortilla. En el Pandora 1 habían acusado a los que recibieron los dineros para ejecutar esos dineros. No les pegó, perdieron en juicio. Ahora es al revés, como les digo, cambian, le dan vuelta la tortilla. Algunos diputados se han atrevido a decir que temen que si no se alinean a el poder puedan ser víctimas de algún tipo de persecución o se les pudiese presentar sin justificación a ellos también algún requerimiento fiscal. Mientras tanto, el titular de la Uferco asegura que todo está argumentado y que no existe ningún tinte político, simplemente que hoy hay más confianza en la nueva Corte Suprema de Justicia de que puede hacer que los responsables de corrupción vayan a la cárcel. Con la edición de Julio Rivera y Josué Valladares. Soy Bridele Uceda para Hable Como Ángel.